Suscríbete a nuestro canal. Hola Jen, ¿cómo estás? Hola Jen, ¿y tú? Todo muy bien. Oye, incondicionales, bienvenidos al Bunker. Hoy se vivió un entrenamiento muy especial, ¿no Jen? Sí, estuvo súper padre, la verdad que yo me divertí y lo disfruté bastante. Hoy fue abierto para incondicionales. Entonces vamos a ver un poquito de lo que se vivió aquí en el entrenamiento abierto de la Selección Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por el apoyo, por todo el amor incondicional para mí, para todos mis compañeros, para esta Selección. De verdad que estamos muy agradecidos. Quédense con el pensamiento de que trabajamos todos los días al máximo para poder estar en nuestra mejor versión. Y bueno, nada, muchas gracias, que lo disfruten. Ahora incondicionales, acompáñenme a ver qué opina la gente de este evento. ¡Vamos! Perfecto, ¿a quién esperas ver? Ya vimos que traes la playera de Mochoa, ¿se puedes voltear para ver qué? ¿Esperas ver a Ochoa y tal vez te firme la playera? A Ochoa, a Luis Ángel Malagón, Henry Martín y alguno que otro del Chiva Hermano. Incondicionales, ahora estoy con Azul, seguramente muchos de ustedes la conocen, ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha parecido esto? ¿Qué esperas del evento? ¿A quién esperas ver? Bueno, primero que nada, hay mucha buena vibra, buena playlist, no sé quién la puso, pero bien, bien la música. Y también, pues, que nos pongan malositos para jugar 10 de 10, porque siempre traemos ganas de charreta. Y yo, creo que se sabe, la gente que me conoce, muero por ver otra vez el Chino Huerta. Es mi amor prohibido. Ya te vimos ahí intentando unos tiros, bastante bien la técnica. Como bien dijiste, intentando, porque no me salió. Bueno, incondicionales, estamos con... Daisy Bautista. Daisy, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Vas a presenciar un entrenamiento de la Selección Nacional? Muy padre, nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué hiciste tú para estar aquí? Eh, participamos en una dinámica de G500. Así que, incondicionales, ya saben, nuestros patrocinadores, a cada rato sacan dinámicas en sus redes sociales, entonces participen para poder estar aquí. ¿A quién esperas ver? A Alvarado, Chiva de corazón. También espero ver un poquito a Memo Ochoa, que la verdad, por su historia que ha tenido con la Selección, es impresionante. Así se vivió el entrenamiento de hoy, ya hay equipo completo, llegó Eric Lira, Rodrigo Guescas, César Montes y Johan Vásquez. Y mientras bien, tú estás dominando el balón, te cuento que nuestra Sub-17 se prepara para el Mundial en República Dominicana. Y allá está América Durán, para que nos cuente todo lo que está sucediendo allá. Vamos a ti a las mundialistas contigo, Ame. Hola Nacho, hola incondicionales. Los saludo desde República Dominicana, en donde el día de hoy el equipo Sub-17 femenil tuvo una sesión de recuperación luego del partido de preparación ante Nigeria, en donde empatamos uno por uno el día de ayer. Pero mañana regresamos a cancha para afinar los últimos detalles previo a nuestro segundo partido de preparación del próximo 10 de octubre ante Nueva Zelanda. Regreso contigo hasta el centro de alto rendimiento, Nacho. Bye. Muchas gracias, Ame. Saludos hasta República Dominicana. Y bueno, hasta aquí llegó el búnker de hoy. Suscríbanse, recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Y nos vemos mañana en otro búnker. Y los dejo con Jen, que sigue dominando. ¡Suscríbanse! Es drugí! Sí. ¡No! No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina